¡Aquí estoy yo con mis besos! ¡Cuánto de los labios es para ti! ¡Puede tu vida cambiar! ¡Dejame entrar! ¡Puede el sol que una estrella azul llegue hasta ti y se enamore en tu luz! Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al volar No temas, yo te cuidaré Solo acérdame De tus alas las voy a curar Y de mi mano te invito a brillar Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al sol No temas, yo te cuidaré Solo acérdame Solo acérdame Así que estoy yo, abriéndote en mi corazón Así que estoy yo, abriéndote en mi corazón Así que estoy yo, abriéndote en mi corazón